Hola de nuevo, aquí les comparto dos cosas de manera resumida, espero les sean de utilidad igual que las de los videos pasados. La primera es como hacer una cantinflora, cantinflora o como se diga, la guaya esa para guardar agua. Y la segunda son unas bebidas para potenciar daño y estamina que están bastante chidas, quédense aquí para checarlas. Para nuestra botella de agua, primero necesitamos una pala, ya con esta salimos a buscar a un gusano blanco. Está horrible el muchacho, está horrible en serio. Pero no es difícil de matar, solo que es algo complicado de encontrar. Debemos poner atención al suelo y donde veamos que salen como montañitas de tierra, es ahí. Vamos y pum, escarbamos, cual cazadores profesionales Wanda. Como pueden ver esa cosa es la que buscamos, de dos hachazos la matas y ya está. El material que necesitamos es el group hide, necesitamos tres para nuestra botella. También suelta otro material que se llama group goop, este es importante para fabricar la mesa que nos va a ayudar a crear las bebidas potenciadoras. Una vez que juntemos tres hide, vamos a la mesa de trabajo y ya con fibra tendremos la cantinflora. Es importante que si puedes, vayas a hablar con el robot para comprarle la mejora de la cantinflora antes de que la crees, ya que si te da un bastante, bastante buen cambio. La normal te deja guardar dos tragos de agua y la mejora te da chance de guardar hasta cuatro. Entonces si puedes ir a hablar con el robot antes de que la crees, pues mejor, pero si no, no importa. Ahora vamos con los smoothies. Los smoothies son preparaciones a partir de tres ingredientes que dan como resultado una bebida con propiedades especiales que aparte de curar, te dan daño extra o regeneración de estamina. Para fabricar la mesa de preparación de estos smoothies, necesitamos a corn top, que es la parte de las bellotas de arriba, sprig, una hierbita que es fácil de encontrar y el material que les dije del bicho blanco de hace rato. Una vez fabricada esta mesa, podemos pasar a las combinaciones. Hasta ahorita en la demo que tenemos, solo podemos hacer tres porque no tenemos el material de abeja que necesitamos para el resto. Las combinaciones son las siguientes. El jugo potenciador. Este nos aumenta el máximo de estamina y nos recupera salud y alimento. Para este necesitamos hongos, trocitos que salen cuando rompes una bellota, los que se pueden comer, y estos bichitos verdes. Los combinamos y listo. El segundo es el líquido de la ira. Este nos aumenta el daño que hacemos, nos recupera salud y alimento. Los materiales de este son un poquito más difíciles de conseguir, ya que necesitamos colmillo de araña. Este solo lo suelta la araña al lobo al matarla. También necesitamos la espiga de larva, que es la única pieza que te dan estas cosas cuando las matas. Y por último, las mandíbulas de las hormigas soldado. Con estos tres combinados en la mesa tenemos nuestro líquido. Y la última, que es la más sencilla, es la máquina verde. Para este solo necesitamos fibra de planta, sprig y hoja de trébol o cloverleaf. Este recupera salud y bebida. Y el efecto es una recuperación rápida de estamina. Tomar esto es similar a traer puesta la armadura de araña. Entonces te funciona bastante chido. Y bueno, por mi parte es todo. Siempre es un placer ayudarlo a resolver las dudas de los comentarios. Gracias por el apoyo, por las manos arriba, por esos comentarios. Si tienen dudas o algo, déjenlas ahí. Con gusto les ayudaré a resolverlas, si es que puedo. Y pues bueno, chido por estar viendo los videos. Que tengan una excelente noche, madrugada, día. Depende de cuando estén viendo esto. Chau chau.